La regaron el gran premio Criadores. Sanen en lucha, la competidora trata de hacer la delantera rápidamente el número uno a Isega. Viene ganando terreno el nueve Santa Dorada, va en busca de la vanguardia. Abierta, viene ganando terreno, pasa a la segunda ubicación, el número cinco, Calas Wells. Han descontado ya los primeros metros de la prueba con el número uno a Isega en la delantera. En su busca, a su costado anterior, la tiene a la competidora, el número cinco, Calas Wells, que ya viene dominando y pasa a comandar la carrera. En la tercera ubicación, a varios cuerpos, viene corriendo a la competidora, el número nueve, Santa Dorada, por el lado y la pista se viene desempeñando el siete, malpensa, las competidoras van a pasar ya la señal indicatoria de los mil trescientos metros, lo viene haciendo siempre el número cinco, Calas Wells, que enseña el camino. En su busca y por el lado y la pista, viene corriendo el número uno a Isega. A varios cuerpos de ella se viene desempeñando la competidora, el número siete, malpensa, que viene corriendo a pareada con el número nueve, Santa Dorada, que lo hace por el lado exterior de la pista. Gana terreno desde el fondo, el número tres, Foye, trae más atrás, se viene desempeñando el ocho, Yagua. Las competidoras en la señal indicatoria de los novecientos metros, lo viene haciendo siempre la delatera. La competidora número cinco, Calas Wells, que viene enseñando el camino, seguida siempre por el número uno a Isega, que va a buscar la puntera, ganando el terreno del siete, malpensa. Más atrás viene corriendo Santa Dorada, por dentro se viene desempeñando el tres, Foye, trae, que gana terreno. Enfrenta ya la señal indicatoria de los seiscientos metros, vuelve a dominar la carrera por el lado, tira la pista, la competidora número uno a Isega, le va estirando ventajas. Al número cinco, Calas Wells, que queda por dentro y viene ganando el terreno, malpensa. Más atrás corre la competidora, el número tres, Foye, trae, descuenta ya los últimos cuatrocientos metros de carrera. Y va a haber lucha en la delatera, lo vienen haciendo por el lado, estirando la pista, la competidora número siete, malpensa. Abierta, atropellando, lo hace el número tres, Foye, trae, va resueltamente, busca la vanguardia. Descuenta la competidora de los últimos cien metros de carrera. Se trenzan en lucha por la primera ubicación, por dentro el siete, malpensa. Abierta lo hace el tres, Foye, trae, descuenta ya los últimos cincuenta metros de carrera. Cabeza, cabeza, por la primera ubicación, por el lado exterior de la pista, lo hace el tres, Foye, trae, por dentro el siete, malpensa. ¡Encruzaron el disco!